si hubo saldo rojo el huracán otis deja 27 y 4 desaparecidos en guerrero el gobierno de oaxaca dispone acciones en apoyo a la población guerrerense damnificada por el huracán quita congreso federal 20 mil millones de pesos a las entidades federativas para 2024 y los canaliza pemex un jueves lluvioso vamos a la información el gobierno federal informó que hasta este jueves se tiene el reporte de 27 personas y 4 desaparecidos por el huracán otis en guerrero el presidente lópez obrador dijo que los decesos fueron causados por los efectos del huracán y que hay cuatro elementos de la marina desaparecidos inicialmente se había hablado de un saldo blanco lamentablemente vemos una realidad distinta ante este fenómeno natural que derivó en catástrofes frente a la tragedia el gobierno de oaxaca está actuando diversas dependencias y organismos de la administración estatal se sumaron de inmediato a las tareas de apoyo en el estado de guerrero esto tras el paso del huracán otis como una de las primeras acciones de auxilio el gobernador salomón jara instruyó conformar brigadas de apoyo para trasladarse y apoyar en el rescate de personas y remoción de escombros de igual manera se anunció la instalación de centros de acopios de víveres ayudar no lo olvide esta área de todos y fíjese usted que de acuerdo con el paquete económico para 2024 los estados y municipios en méxico recibirán menos recursos federales de lo que reciben actualmente esto obligará que redoblen esfuerzos para recaudar más ingresos propios el mayor apoyo a pemex por parte del gobierno federal así como los incentivos fiscales que se otorgarán para el nerf shoring y para atraer inversión a los polos de desarrollo del ismo de tehuantepec disminuirán la bolsa a repartir en 2024 ni modo apretarse el cinturón está usted informado en vía rápida soy adrián ortiz número los invito a darle y compartir y a seguirnos en exclusiva en los portales libertad oaxaca viral noticias y al margen hasta la próxima